¿Se siente usted seguro en Barranca Bermeja? Hechos como el que se observan, las imágenes cada vez son más frecuentes en el distrito. A cualquier hora del día, los barranqueños están expuestos a ser despojados de sus pertenencias y hasta ser violentados por los delincuentes. Este hecho registrado en Cámara de Seguridad ocurrió en el sector, conocido como el Bambú, como una 5 del distrito. En este se observa cómo un ciudadano que transitaba por el sendero peatonal es abordado por un sujeto que desciende de la motocicleta en la que se movilizaba en compañía de su cómplice. Procede a despojar bruscamente de sus pertenencias, intimidándolo con lo que al parecer sería un arma que portaba en la mano. Según el registro de la Cámara de Seguridad, el hurto ocurrió a las 9.26 de la mañana ante la mirada impotente de quienes por allí transitaban sin poder hacer nada al respecto. Luego de que el ladrón logra obtener las pertenencias del ciudadano, nuevamente aborda la motocicleta y huyen del lugar sin ningún problema. Ante situaciones como esta, la comunidad preocupada continúa realizando el llamado a las autoridades del distrito para que se tomen acciones que garanticen la seguridad de los barranqueños y que hechos como este no se vuelvan el pan de cada día.